Nosotros no aceptamos plata grande, porque después pagamos favores grandes, no queremos eso. La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, podría pasar sus próximos 36 meses bajo prisión preventiva. La solicitud es por la investigación relacionada a los aportes a la campaña contra la revocatoria y también la reelección, así como por los proyectos Vías Nuevas de Lima y Línea Amarilla. El delito que le imputan es de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y lavado de activos. Hoy día gano 1.400 soles, esa es mi remuneración. La misma medida que pidió el fiscal Carlos Puma para Villarán, la hizo para el exgerente municipal José Miguel Castro, que según el testimonio del exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, era el receptor de los aportes. Castro habría participado en la apertura de una cuenta en la banca privada de Andorra a nombre de Gabriel Prado, exgerente de seguridad ciudadana durante la gestión de Villarán, para recibir dinero de la constructora. Y nunca he efectuado ningún tipo de operación con fondos de esa cuenta. Lo que ha existido acá es un abuso de firme en blanco. Según el informe presentado por el fiscal, en el 2013, Villarán y su gerente municipal pidieron dinero a las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para la campaña del no a la revocatoria. El pedido fue de 3 millones de dólares a cada constructora. Todo esto estaría verificado en registros de llamadas telefónicas y la declaración de testigos y colaboradores eficaces. El dinero se utilizó para pagar la publicidad y el marketing político. Tal es el caso de pagos a la empresa FX Comunicaciones del brasileño Valdemir Garreta, hoy colaborador eficaz que posteriormente contrató al publicista Luis Fabre. La entrega de dinero por parte de Odebrecht fue de 3 millones de dólares, 2 millones pagados a Garreta para la campaña y 1 millón entregado directamente a José Miguel Castro. No se ha encontrado absolutamente nada irregular. Este proyecto tiene relación con favorecimiento al proyecto Vías Nuevas de Lima y con lo ocurrido en enero del 2013, cuando la Municipalidad Metropolitana y la empresa Rutas de Lima, en la que Odebrecht fue accionista, suscribieron el contrato de concesión, mientras que el aporte de OAS se vincula a la primera adenda del proyecto Línea Amarilla, que se firmó el 13 de febrero del 2013, precisamente un mes antes de la revocatoria. Con ello se autorizó la ampliación de la concesión de peajes de 30 a 40 años. Pero además, según la tesis fiscal, OAS también entregó dinero para la reelección a la alcaldía de Susana Villarán. 4 millones de dólares que se entregaron en el contexto de un nuevo favorecimiento en el contrato de concesión de la línea amarilla. En total, las dos constructoras entregaron 10 millones de dólares. Con parte de ese dinero también se habría pagado a los actores que fueron imagen visible de la campaña del NO. Reconocidas figuras de la escena nacional como Mónica Sánchez, Gustavo Bueno o Cristian Torsen, habrían grabado spots en favor de Villarán, contratados por la empresa publicitaria encargada de la campaña. Pagos que podrían haber sido de hasta 7 mil soles. ¡No, no, no! ¡40 veces no! El destino de Villarán, junto al de su exgerente municipal, el exfuncionario Gabriel Prado y tres personas más vinculadas a la gestión edil, se conocerá el día lunes, cuando el juez Jorge Luis Chávez decida sobre el pedido de 36 meses de prisión preventiva. No la voy a cagar, no la voy a cagar, no la voy a cagar. El que a hierro mata, a hierro muere. El odio, el enfrentamiento, la lucha de clases, el comunismo, la hipocresía. Porque nadie puede decir que yo soy católico porque estoy de acuerdo con el aborto, yo soy católico porque estoy de acuerdo con el matrimonio gay, yo estoy de acuerdo con el católico pero estoy de acuerdo con la ideología de género. Eso no es ser católico, es decir, cualquier otra cosa. El odiar, el chancar, el mancillar, el corretear, el perseguir, el recibir coimas, dar contratos por miles de millones de dólares. ¡Miles de millones de dólares! ¡Miles de millones de dólares! Entonces, por eso tienen que dejar de jurar ante el crucifijo. Que juren nomás, que prometan. Yo no la voy a cagar. Ahí está la tía Bacán, pues. Morir en la cárcel, porque en la sumatoria de todos sus delitos se suman por ser funcionaria pública. Eso lo sabe bien el judicista que está estudiando Derecho en la San Martín. Ama lo que hace, aprende cómo. Ahí está. Mensaje para todos los chicos. Si no saben votar, no voten. No voten por gente hipócrita como Susana Villarán. O sea, lobos con su piel de cordero, con su chalina verde. ¿Dónde está barbariosa? ¿Dónde están los intelectuales? Ahora dicen que le caiga todo el... Forzay dice, ah, yo no sabía. Ah, no sabes, tu papi no te ha contado cuánto cuesta una campaña política. Te metes a la política sin saber. Sucede el pared y dice, ay, qué barbaridad. Y no han sido sus funcionarios. Indira Wilka, Pamarote, Cegarra, Núñez, Guerra García. Ahora, ay, qué barbaridad. Que le caiga todo el peso de la ley, independientemente de quién sea. Le han soltado la mano. Hoy es el día en que la fe y el sudo reclamarán lo que te mereces. Hoy te conviertes en dueña de tu lote. Sin cuota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario, 89 años urbanizando el Perú.